En Tres Gruperos presentamos Freddy Vega Jr. Tema musical El Duvalín En Tijuana lo tomaron preso Con billetes se logró salir Dos millones y medio de verdes Qué difícil es de conseguir El sol sale pa' todos señores Y también les calienta el infierno Y ya no para el porqueter los billetes Todos quieren jalarle a su cuerno No se olviden que para ser grandes Hay que estudiar bien esos cuadernos Compa Capi, Ramiro y El Tres Son los hombres que el carga consigo Que los radios estén bien cargados Con instintos que estén ciento seis O vénganse bien preparados La salida es al amanecer Policías vigilan de cerca Y los guachos hallazgan también PGRs y municipales Con instintos no quieren a él Pero en Indio recorre el terreno Las veredas conoce muy bien Como todo principio se acaba Como todo rebelde saber Con reflanes con viejas leyendas Y los dichos son ciertos también El que navega por esta sierra Muy bien puesto Con imágenes de Alemán Music Postproducción Roberto Valentín Buena Ochoa Soy Félix Castillo Así nomás quedó pariente Continuamos ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!